¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solonegocios con el resumen del boletín Solonegocios para este miércoles 20 de junio de 2018, donde tenemos información tanto de divisas como monetaria. Y en particular, bueno, pues la parte de divisas, el peso mexicano tuvo una apreciación ligera. En el caso del dólar interbancario fue de 0.57% a 20.40 a la venta y en ese sentido fue influenciada por 1. El Banco de México tiene altas expectativas de que vaya a subir su tasa al día de mañana. Ayer platicábamos de las razones por qué no en mucho tiene que ver el diferencial entre compra y venta del dólar interbancario. Pero por otro lado, hay demasiadas presiones, sobre todo no solo en la aceleración de la normalización de la FED, sino también la guerra comercial que Estados Unidos enfrenta con varias naciones y en particular con China, lo que podría llevar a tomar esta decisión de protección con la consecuencia posible de que ralentice más la capacidad de crecimiento económico del país en México. Bien, número dos, Tratado de Libre de Comercio. Las negociaciones pueden reanudarse después de que termine el proceso electoral en México. Tenemos la elección del 1 de julio. Entonces, bueno, pues estamos teniendo a Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, así como Luis B. de Garay, por separado, quien es Secretario de Relaciones Exteriores de México, señalando la posibilidad de reanudar estas negociaciones en julio. Veremos qué pasa, pero da aliento al mercado. El índice Bloomberg del dólar spot bajó 0.04% después de ayer haber subido 0.25% y esto, bueno, pues da un ligero aliento, aún con buenos posicionamientos en razón de la economía norteamericana. Norteamericana, sin embargo, el tema de la guerra comercial da también pauta para que las bajas en mercados de acciones generen espacios de ventas de oportunidad o compras de oportunidad más bien. Y en ese sentido, bueno, pues por lo tanto regresen algunos flujos de dólares a esas naciones. En el caso concreto de indicadores norteamericanos, solo ventas casas usadas bajaron 0.4% en mayo cuando se desesperaba una alza. Esto quiere decir que no le fue tan bien ese rubro, pero el resto de indicadores siguen positivos y alentando un crecimiento sólido en la economía norteamericana. Por otra parte, el tema de la guerra comercial, bueno, pues haya presunciones de que esta no es una en la que los países que hagan represalias como China con los anuncios hechos sobre tarifas en contra de Estados Unidos por las tarifas impuestas previamente por Estados Unidos, vaya a ser suficiente para ellos lograr un tema de represalia. El tema es que tanto China como los demás naciones, aún cuando hay tema a considerar al respecto, pudieran manipular sus monedas y generar un entorno en donde el dólar se aprecia a tal extremo que pierda poder comercial e incluso las tarifas no tengan tanto efecto en las puestas por Estados Unidos y al resto de países para efectos de beneficiar a su nación, como lo piensa el presidente norteamericano. En ese sentido, estaríamos viendo que, por ejemplo, el índice de dólar spot está a máximos de un año y en el mayor ciclo de alza desde 2016. Y esto da pie a considerar que la propia guerra comercial no le está resultado tan positivo a Estados Unidos porque empezará a dañar a su sector exportador. Son más caras sus exportaciones por un dólar más caro, son más baratas las importaciones por divisas extranjeras más baratas. En ese sentido, pues veremos qué viene a ocurrir en este término, pero hay expectativas, sobre todo en Asia, de que pueda haber, sobre todo por el sector privado, una verdadera negociación con China y un verdadero avance en las próximas semanas. Veremos qué pasa. Otro de los temas es que el petróleo resultó mixto. El Western Texas Intermediate, la mezcla mexicana de petróleo y la mezcla OPEP tuvieron alzas, sobre todo porque bajaron los inventarios en los Estados Unidos. Pero el Bren de Mar del Norte tuvo una baja y en mucho tiene que ver la volatilidad persistente a raíz de la expectativa que hay sobre qué va a pasar en OPEP el próximo sábado, bueno, viernes y sábado que en Viena tienen reunión formal y la decisión que está impulsando Arabia Saudita y Rusia de elevar en 1.5 millones de barriles diarios su producción, disminuyendo radicalmente el acuerdo OPEP de recorte de producción cuando Irán, Irak y Venezuela están en contra de esta posición. Veremos quién triunfa en las negociaciones. Se presume Arabia Saudita es el líder implícito de este organismo, pero bueno, pues obviamente los demás tienen voz. Soporte 2020, resistencia 21 pesos al dólar en el mercado del mayoreo y un spread de 1.14 con una ligera alza de un centavo, lo que marca la pauta de tendencia volátil en el mercado de divisas con respecto al peso particularmente. En el caso concreto del mercado monetario o de la política monetaria, bueno, pues tenemos que las reservas internacionales de México resultaron con una ligera baja, pero están fuertes en 173 mil millones de dólares, lo que básicamente hace ver que hay con qué responder en caso de ser necesario por parte de Banco México. Veremos qué resuelve mañana en su reunión y decisión de posibilidad de tasa, incremento de coberturas cambiarias o venta de dólares. En economía norteamericana, bueno, pues Rafael Bostic de la FED Atlanta señala que mientras la economía siga creciendo, él va a apoyar alzas en las tasas de interés. Así que la perspectiva es alcista, por supuesto. Y finalmente Mario Draghi del Banco Central Europeo expone paciencia y gradualismo en el aumento de sus tasas. Ellos dicen que ya está fija la fecha para cortar las compras de bonos que realiza este banco para brindar liquidez a Europa en diciembre de este año y alza de tasas hasta quizá junio de 2019. Pero señalan en particular la preocupación que tienen sobre el tema de la guerra comercial y el potencial conflicto que pueda generar la materia inflacionaria, así como otros derivados, a la Unión Europea. Veremos qué ocurre. Sin embargo, pues mañana estaremos con la información del Banco de México y otros tópicos. Le agradezco su atención. Nos escuchamos mañana.